Como físico lo más difícil es venderte, es convencer a las empresas de que tú puedes ofrecerles algo que les sirva. Hola, soy la doctora Justine Mitra Madrigal, soy física egresada de la Universidad Nacional Autónoma de México. Las empresas están buscando especialistas, nosotros somos gente que aprendimos las bases de la ciencia, aprendimos las matemáticas, aprendimos la física, pero no somos especialistas en ingeniería petrolera o no somos especialistas en ingeniería electrónica o en finanzas. Es entonces cuando nosotros tenemos que buscar herramientas que nos permitan dirigirnos a esas áreas, haciendo proyectos o por nuestros posgrados, de manera que podamos plasmarlos en un currículum y convencer a la gente de recursos humanos que, aunque no tengamos el título de ingeniero, tenemos los conocimientos que ellos necesitan y que les pueden servir para resolver sus problemas en su empresa. Yo diría que la diferencia es el proceso en el que tú vas resolviendo problemas. Sí es cierto que tiene un poco más o menos la misma lógica, detectas el problema y empiezas a ver qué tipo de pasos tienes que seguir para resolver el problema y después ya lo resuelves. Pero muchas veces en el caso de la academia estos periodos son muy, muy largos y en el caso de la empresa son periodos muy cortitos. Entonces, los picos de estrés a lo mejor son diferentes. En la academia a lo mejor tienes un pico de estrés al final del año, pero en la empresa es una vez al mes. Pero también es cierto que la vida entre el balance de tu vida profesional y tu vida en el trabajo es diferente. Los trabajos en las empresas tienen tiempos muy bien establecidos. Trabajamos de 9 a 6 y no más. Y después puedes desconectarte del trabajo un poco y descansar. Entonces, yo diría que al final la diferencia solo recae en la manera en la que tú abordas un problema y los tiempos que inviertes para resolverlo. Como lo mencionaba, hay ciertas cosas que nos hace falta para especializarnos en el área que nos queremos ir, digamos. Entonces, yo les recomendaría que visualicen un tipo de industria que les interesaría a ustedes en su vida profesional. Y pues inviertan tiempo en prepararse para esa área. ¿A qué me refiero? Si lo que tú quieres hacer es trabajar en una empresa en el extranjero, pues entonces invierte un poco de tiempo en aprender idiomas. Si lo que a ti te interesa es programar, bueno, pues aprende a programar de una manera un poco más profesional. Y este tipo de cosas tú le puedes hacer, por ejemplo, contactando empresas y haciendo estancias. Simplemente los contactas, soy un estudiante, me interesaría mucho unirme a ustedes para hacer una práctica como técnico de alguna máquina en especial por los próximos 6 meses. Y alguna empresa dirá que sí y esa experiencia te servirá para entonces decir que eres un científico, además con el plus de estar especializado en este software o estar especializado en este lenguaje de programación o en una máquina muy específica. Gracias por ver el video.